Cielito lindo De contrabando De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Cielito lindo junto a la boca Cielito lindo Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no glores Porque cantando se alegra en cielito lindo Los corazones Aplausos